En nuestro país la educación es un derecho humano, muestra de ello es que en el Instituto Politécnico Rubén Martínez Villena se prepara al hombre para la vida y en pos para que después aporte con sus conocimientos técnicos y pedagógicos al desarrollo de la sociedad. Gracias por ver el video.